Hemos hecho una visita que a mí me permite recordar y reafirmar el compromiso que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Corredor de Lenares, que es una zona estratégica y de primer orden en la industria madrileña, también en el sector aeroespacial del que Madrid es hoy por hoy el motor de España. En lo que se refiere a la industria aeroespacial, nuestro compromiso adquiere una especial importancia si tenemos en cuenta que en la Comunidad de Madrid se concentra nada menos que el 95% de la actividad nacional. Está generando más de 15.000 puestos de trabajo, el 38,2% del total español y nos está permitiendo exportar, como decía el alcalde, la marca Comunidad de Madrid al resto del mundo gracias a que la tecnología madrileña puede competir afortunadamente a nivel europeo y a nivel internacional. Vamos a seguir apostando decididamente y cada día más por esta industria en la que somos líderes, que es la industria aeroespacial. La industria aeroespacial.